El sistema inmunitario ocupa un lugar central en la salud de tu mascota a lo largo de toda su vida. Es quien le protege de las infecciones y enfermedades. El soporte del sistema inmunitario de los animales en crecimiento y de edad avanzada es, por tanto, particularmente interesante. Gracias a su elevado contenido en proteína animal, Veterinaria HPM ayuda a proporcionar los aminoácidos tales como glutamina y arginina, que tienen un papel clave en el soporte de la respuesta inmunitaria del organismo. La gama Veterinaria HPM también está formulada con dos ingredientes funcionales distintos. Betaglucano, que se incorpora en nuestros productos para gatitos y cachorros y ayuda a estimular al sistema inmunitario, y Vitamina E, en nuestros productos para perros y gatos senior, porque ayuda a mantener el sistema inmunitario de las mascotas de edad avanzada. En resumen, un buen sistema inmunitario ayuda a reducir la susceptibilidad del organismo a las infecciones y enfermedades y a mejorar la calidad de vida de tu mascota.